Hola amigos, les habla Juanita con una propuesta diferente, única. Yo me regalaron esta botellita y yo decidí decorarla con flores. Me está quedando muy bonita y es muy fácil de hacer. Lo que van a necesitar, yo compré estas botellitas por error, estas botellitas. Pensé que eran de pega, que venían llenas de pega, pero resulta que son unas botellitas vacías. Y bueno, a la verdad que ha sido una inversión muy muy buena porque con esto es que estoy haciendo las flores en la botella. Necesitan puntillas para adornar, necesitan lo que tengan a la mano. Bueno, también necesitan Q-tips porque si cometen algún error pueden borrarlo con un Q-tip, con palitos de algodón. Yo comencé ya a hacer las flores porque toma mucho tiempo, pero voy a demostrarles como yo las hago. Bueno, calculo más o menos el tamaño que la quiero hacer. En este caso voy a comenzar aquí. Y le pongo rayitas y luego puntitos en el centro. Esta es la forma en que se hacen las flores. Si comete algún error, nada más bórrelo. Lo importante es que se borran fácilmente. Voy a seguir haciendo más. Esta la hice de tres pétalos. Miren qué linda. Le pueden hacer espirales también. Le pueden hacer hojitas. A los espirales le pueden hacer hojitas. Este espiral aquí se me dañó un poquito. Nada más con el palito de algodón como les conté. Lo borran. Voy a hacer una pequeñita aquí. Una pequeña aquí. Y ahí está otra florecita. Sigan haciendo flores por todos los espacios que están libres. Voy a hacer otra aquí abajo, en este espacio libre. Es cuestión de práctica. Las flores no tienen que ser perfectas. Las flores no son perfectas. Aquí está el label de la botella que no se puede borrar. Hagan una ahí también. Hagan una ahí también. No importa. ¿Dónde hay más espacios? No sé dónde hay más espacios. Aquí hay una pequeñita. Vamos a hacer una pequeñita aquí. Aquí hay una pequeñita. Aquí hay más espacios. 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 Donde quiera que les quema una, hagan una. haciendo más florecitas o espirales ahora yo creo que lo voy a dejar hasta ahí ahora voy a colocarle puntillita aquí en el cuello de la botella voy a recortar dos pedacitos voy a recortar dos pedacitos vamos a colocarle otra ok 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 y así va quedando yo creo que eso es todo por ahora estaba pensando ponerle piedritas pero yo creo que no que se ve muy bien así vamos a borrar aquí parece que la toqué bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado esta idea incluso puede servir estas botellas así decoradas pueden servir para un centro de mesa nada más le quitan la tapa y le ponen una flor blanca arriba puede servir para fiestas también es muy bueno reciclar porque le da un nuevo propósito a ese objeto que están reciclando espero que les guste espero que los motive a crear una igual o parecida a esta ojalá que los anime a que abran su imaginación a todas las posibilidades posibles que pueda servir este tutorial para eso por favor suscríbanse a mi canal si no lo han hecho aprieten la campanita para que puedan seguir recibiendo notificaciones cada vez que subo un tutorial en YouTube regálenme su like si es posible y también compartan con sus amistades será hasta la próxima que Dios los bendiga bye bye